Música Mi próximo combate es en Suecia, el día 3 de mayo. Queda ya nada, estamos aquí ya al lado. Llevamos preparando el combate ya un par de semanas. Nos avisaron con poco tiempo, pero estamos aquí ya por todas. Fue curioso porque estaba durmiendo, me desperté y leí el WhatsApp. Era de mi entrenador, de Quique. Me estaba diciendo, venga, el 3 de mayo peleas en Suecia. Vete preparando el equipo y el abrigo, que nos vamos para allá. Courier nos ha dicho que vamos a pelear. Venga. Para esta pelea nos hemos preparado, sobre todo hemos hecho mucho sparring, porque como te digo, nos avisaron con poco tiempo. Fuimos a Barcelona a hacer sparring con el CFC, el equipo de David. Luego aquí también hemos estado haciendo mucho trabajo de pared, de golpeo. Muy intenso, 4 horas al día, 5 casi. Sí, este es el evento más grande en el que hemos peleado. Yo, por lo menos, hace poco no había salido casi ni de Zaragoza. Hemos ido a Barcelona a hacer algunos combates, pero esto la verdad es que es una oportunidad única en Suecia. Un evento grande de Europa a nivel europeo. Vamos a ir a por todas. Bueno, voy a agradecer a mi entrenador Quique Pérez por confiar en mí, por darme esta oportunidad. A David, que es el referente que ha venido a darnos este margen de poder salir en Europa, sobre todo. Quién sabe si poder ir a algún sitio más grande también. A Oriol, que es nuestro manager, que también nos ha llamado con esta oportunidad. Y darle las gracias sobre todo también a todo mi equipo, que en estos días son los que me están ayudando y apoyando. Cuando yo no puedo, ellos son los que me están impulsando. Y a vosotros también por esta entrevista. Muchas gracias.